Esa canción de Pancho Cabral que me gusta tanto Con sabor a chaya Me encanta ¿La ventasen o no? ¿Cómo no? No, con sabor a chaya Ah, perdón Vamos con la otra Con sabor a chaya lo topea el verano Corriendo a febrero por el boulevard Y anda mi recuerdo sosteniendo al viento Un niño de adentro dice un calabar Y anda mi recuerdo sosteniendo al viento Un niño de adentro dice un calabar Con sabor a chaya yo le dije un día Que un amor que vuelve es vino a beber Le ofrecí mis uvas Le entregué un duraz La llevé en mis manos Era carnaval Me ofreció su boca Le di mi verano Era todo fuego Era carnaval Con sabor a chaya me quedó cantando Y miro su cara desde un albacal Tómame la mano Llévame al verano Que en febrero te amo Y vuelvo a cantar Tómame la mano Tómame la mano Sube de al verano Que en febrero te amo Y vuelvo a cantar Muy buenísimo Muy buenísimo A nivel país ¿Es de presentaciones? ¿Es de escenarios? Sí La música popular Folclórica No está en su mejor momento Y todo lo que hacemos Es a restos particulares Como organizar teatros El N de Ateneo En Buenos Aires Organizar teatros en provincia Desde Peñas Somos autogestión Ahora hemos firmado Con un sello grande Que se llama El sello del ángel Fénix Que tiene base en Estados Unidos Y acá va a ser la distribución La Warner y Sony Y hemos firmado también Con Fénix Entertainment Que van a ser los que van a ser La vez de Manager Bueno, lo tiene Narjona Y demás El sello Firmamos nosotros Luciano Pereira Y Charly García Y en el exterior Lo tiene a Montaner A Pumar Rodríguez Así que Que vengan Por nosotros Digamos Que cuenten Con nuestra presencia Con músicos Folclóricos Es un honor Un sello de afuera Ya lo creo Lo que va a ser Esto recién comienza Daniel de Gañaraz Y si los muchachos Están gorditos Los que te acompañan Me imagino Lo que va a hacer Entre un tiempo Hoy empieza El aceite de oliva Ah bueno Tengo que agradecer El bombo ¿Quién se le prestó el bombo? Mario Paz Mario Paz le prestó el bombo Mario Paz te prestó el bombo Sí, Marito está ahí En la plaza De los artesanos Quisiera decirte Que el 15 De febrero Por estas cosas De la vida Vamos a hacer Una chaya en Chepes Ah sí Sí Una chaya grande Que lleva el nombre De mi abuelita La chaya de la abuela Oquina Ahí en Belgrano 71 Una de las calles principales Van a Vamos a invitar A todo el pueblo Para que vengan a pasar Para que vengan a pasar Ese día De chaya Van a venirse Los chayeros Sanagasteños Va a venir gente De Chilecito También invitada Y por supuesto Te estoy invitando Para que vengas A compartir con nosotros Y de paso Te vas hasta Causete Después del otro día A pasear Un saludo Para tu productor También Mi productor Mi querido amigo Hugo Casas Hemos hecho este disco Que se llama Grito en el cielo Donde compusimos 30 canciones Con Hugo Me llama un día Hugo y me dice Mirá Hay que hacer el disco Y me dice Tráigame mañana Dos canciones Y yo Bueno está bien Me puse a componer A la noche Y bueno Les llevo dos canciones Y ahí empezamos Con el trabajo En julio Que llegó hasta noviembre De composición Y compusimos Entre 30 y 35 canciones Quedaron 12 Que somos los dos Los que compartimos La autoría Y elegimos De Chepes al sur Como canción Como un cover Que es una canción Que a nosotros Los chepeños Es nuestro himno De Don Ariel Ferraro Y lo invitamos A León Gieco A cantar esta canción Que fue maravillosa Haberla grabado con él Bien Dice Un cariño muy grande Para Daniel Algañarás De parte de Unos ex compañeros Del Banco de la Rioja Marta, Irene, Carlitos Y Lito Alaniz Lito de Avellaneda Qué bueno Te ha dejado el número de teléfono Bueno, muchas gracias Soy una riojana Que estoy emocionada Con las chayas Que están pasando Les recuerdo Que el 6 de febrero Comienza el carnaval De la plaza En Los Molinos La Rioja 3, Daniel Algañarás Al ritmo de Chaya Nos despedimos con el medio de Nariná Mi chayar No confundo la alegría con el vino montonado De la primera soy dueño Del segundo esclavizado Mi chayar Mi chaya me enciende el niño De mis primeros febreros De las abuelos de las abuelas De las abuelas copleras Que negaron este acento De chango llevo conmigo el recuerdo florido Medio Nariná Mi chayar Mi chayar apaga sus fuegos Con la frescura del agua Deja a un lado lo silencio Y se perfuma de albahaca Es el primer topamiento Dentro de un recuerdo Medio Nariná Suena la chaya La puedo sentir Anda en mi sangre Desde que nací Sones de hoyola Quedaron en mí Compras de un pueblo Que no han de morir Que mientras viva la chaya Me verán cantando Medio Nariná Eche copla compadre Venga nomás Ay, vengan aconsejando Que me aguante la pobreza Que el que no lleva la carga Le parece que no pesa Cuando el padre le da al hijo Ríe el padre, ríe el hijo Cuando el hijo le da al padre Llora el padre Llora el hijo Si oyen un bombo le vuelo Y sonar una guitarra Es mi corazón chayero Y las seis cuerdas de mi alma Cuando recuerdo a mi pago Le canto a esta chaya Medio Nariná Y ya ya apaga sus fuegos Con la frescura del agua Deja a un lado Los silencios Y se perfuma de albahaca Es el primer topamiento Dentro de un recuerdo Medio Nariná Suena la chaya La puedo sentir Ande en mi sangre Desde que nací Sones de hoyora Que darán en mí Oplaza un pueblo Que no han de morir Que mientras viva la chaya Me verán cantando Medio Nariná Medio Nariná Medio Nariná Medio Nariná Muy bien Daniel agrañarás en nuestro programa Muchas gracias Mucha suerte Y a tus órdenes Bueno, quisiera Porque tiene una cosita Quiero decir una cosita Hoy estamos en Catamarca Y San Martín Ahí en las dos peatonales En Cosquín Vamos a hacer la primera chaya Y el domingo Ya viene la chaya mayor De despedida A las 19 horas Los esperamos gratis Llevamos sonido Harina, albahaca Ustedes lo que tienen que poner Es el vino Muy bien Los esperamos Y vayan con ropita Liviana Cosa que no los ensucien Muchas gracias Muchas gracias, Rony